Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo el análisis y la solución a Bruno Fernández En este caso de Bruno Fernández es un análisis bastante sencillo Porque ni siquiera lo voy a poner a otros jugadores Porque es obvio gente que esta carta no vale la pena No vale la pena, es obvio, vale 180 mil monedas Pero es obvio porque gratis en el pase tenemos Podemos hacernos a Bruno Fernández de hasta 94 de valoración creo que es Y es gratis y es sencillo de hacer, o sea Te ahorras las monedas Y es muy muy fácil de hacer gente Así que obviamente no vale la pena este Bruno Y si lo estas viendo el video Cuando ya no esta ese Bruno en el pase Decidete que de todas maneras no te vale la pena O sea, regalaron un Bruno mejor que ese Y aparte de que le regalaron un Bruno mejor No tiene tan buenas tasas Este ni siquiera tiene 5 de pie débil Y nada, hay muchos MS2 mejores Como Mares Metamorfo Es un ejemplo caso Premier Hay bastantes cartas mejores Así que no te lo hagas, simplemente es un Para mi es un no Ya si te lo vas a hacer Pues vamos a mostrarte la solución Son 3 plantillas Esta es plantilla mixta Puedes echar lo que quieras Son 2 plantillas de 84 Tampoco es hiper caro Pero por el tema de las monedas y de tal Está ahorita muy infladito de precio Empezamos con esta plantilla Vale 94 mil en Xbox 96 mil en Play Quepa en portería Quepa 9 mil en ambas consolas Deje a lateral derecho 30 mil quintas en Xbox 34 mil quintas en Play Bailey 2 mil 400 en Xbox 2 mil en Play Lindelof 3 mil 400 en Xbox 3 mil 300 en Play Ryan Frazer 3 mil 400 en Xbox 2 mil 900 en Play Millie Boyevich 1 mil 400 en ambas consolas Matic 2 mil en Xbox 1 mil 900 en Play Bernardo Silva 29 mil en ambas consolas Bear Wine 4 mil 500 en Xbox 4 mil 200 en Play Juan Mata 3 mil 700 en Xbox 3 mil 200 en Play Giroud 5 mil 500 en Xbox 4 mil 700 en Play Y esta sería la solución De la primera plantilla Pues bastante sencilla El único tema con esto Es que piden mucha química Por eso puede usar Full Liga Premier Los packs no son la gran cosa El pack de jugador es variado Y si puede tocarte algo bueno Pero pues al fin y al cabo Como siempre lo menciono Los packs son suerte Vamos a esta plantilla Aquí puedes poner Cualquier 1.85 que tú tengas Aquí te ahorras Bastantes monedas Unas 10 mil más o menos Y en este Dubravcat Puedes poner Cualquier 1.85 Premier Y esta plantilla vale total 77 mil en Xbox Y 83 mil en Play Perín en portería 3 mil 500 en Xbox 2 mil 700 en Play Tolizo por lateral derecho 11 mil 750 en Xbox 13 mil en Play Itzo 2 mil 400 en Xbox 2 mil 100 en Play Romagnoli 16 mil 250 en Xbox 17 mil en Play Dubravka 13 mil 250 en Xbox 16 mil en Play Biglia 2 mil 400 en Xbox 2 mil 500 en Play Mkitarian 1 mil 400 en ambas consolas Carjanoglu 1 mil 300 en Xbox 1 mil 100 en Play Aron Ramsey 5 mil en Xbox 5 mil 400 en Play Cualcrialera 5 mil 500 en Xbox 5 mil 700 en Play Y Dubán Zapata 15 mil en ambas consolas Gente Y con esto completamos El SBC gente Así que déjenme su like Comenten Y no olviden 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 Y hasta el próximo video No olviden